Bueno, estamos en el evento de CD Perú 2018 con Luis Luján, Jefe de Infraestructura y Tecnología de Sodimac. Lo primero Luis, muchas gracias por tu intervención, por tu conferencia hoy en el Congreso y también por esta entrevista para nuestra web. Luis, ¿cómo está impactando la transformación digital en la industria de retail? ¿Y están las empresas de retail concienciadas de la necesidad de subarse a esa transformación acá en el Perú? Sí, hoy en día el tema de la transformación digital está dando pasos muy agigantados en los distintos negocios y más aún en el sector retail, ya que ahora nuestros clientes buscan nuevas alternativas en oferta, demanda y consumo de servicios. Entonces eso nos genera que estar muy enfocados al tema de la transformación digital a llevar procesos que nos permitan tener servicios orientados más al cliente que más al tema operativo o de tener algún servicio ad hoc. Entonces obviamente está muy fuerte y las empresas tienen que estar muy alineadas y más aún la serie de tecnología tiene que estar del lado del negocio ayudando a que ese cambio transformacional se dé para que el cambio genere un valor importante al negocio a cara del cliente. ¿Cómo debe adecuarse la infraestructura dentro de la empresa de retail para que acompañe a esta transformación digital? Cuando hablamos sobre todo de data center o colo o cloud. De hecho nosotros no podemos solamente ver nuestro centro de datos de lo que nosotros venimos administrando, sino tenemos que ir evolucionando y viendo nuevas soluciones o alternativas, ya sea soluciones cloud híbridas, soluciones ad hoc que nos permitan estar muy a la necesidad de los negocios con el tema de la transformación digital. Entonces el cambio transformacional tanto de negocio también va para las áreas de tecnología brindando nuevos servicios y soluciones a demanda de las empresas. ¿Y qué estás haciendo en Sodemac? ¿Qué procesos, qué acciones lleváis para garantizar precisamente esta transformación digital en la parte de retail? Nosotros estamos trabajando muy de la mano del negocio, no solamente como área de tecnología buscando nuevos procesos de manera muy aislada, sino ahora nos integramos al negocio con los procesos link. Lo que pasa es que ahora el negocio lo que busca es en sus distintas aristas de operación de negocio, llámese a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel de operación, a nivel también de tecnología, busca que los procesos que se realicen sean los más cortos y los que generen valor para la operación del negocio. O sea, nosotros estamos muy enfocados como negocio, como estrategia de negocio, es ver cuáles son realmente los procesos que nos generan valor y dónde nosotros deberíamos aplicar tecnología. Porque tecnología no podemos aplicar en todos los procesos de negocio porque no todo obviamente se va a poder implementar y no vamos a tener la agilidad del caso, ¿no?, de realizarlo. En su ponencia, en su conferencia de hoy, ha hablado de las mejores prácticas derivadas de contar con un centro de datos ad hoc al mundo de retail. Pero en concreto, ¿cuál es la infraestructura de datacenters de la compañía y qué servicios ofrece desde ese datacenters? De hecho, nosotros estamos muy orientados al tema de, hemos estado buscando un modelo, un diseño de datacenter que se acomode a la necesidad de nuestra operación, tanto financieramente como de operación. Por eso que nosotros hemos planteado un diseño de datacenter H, el cual va más ajustado al tema de los centros de datos para el punto de venta directo cara al cliente, el cual maneje cierta disponibilidad de servicio y también nos permita tener esa agilidad en respuesta de cualquier cambio de las soluciones tecnológicas que nosotros implementamos de cara al cliente. ¿Qué servicios brindamos en las tiendas? Tenemos servicios omnicanales como tema de Wi-Fi para clientes. Esto que nos ayuda, nos ayuda a áreas de estrategia de negocio como BI, poder analizar el comportamiento del cliente y qué otros valores agregados le podemos brindar. ¿Qué otros servicios? El tema del tiempo de respuesta a operación en el caso de la operación en cajas. El tema de los módulos de servicios, la atención, el post-venta, los distintos servicios que la empresa brinda hacia sus clientes. Cuando hablamos de infraestructura, no recurrís exclusivamente a infraestructura física propia, sino también estáis trabajando veces en la nube, nube híbrida. Cuéntanos sobre esa parte de manejar los diferentes entornos. De hecho, nosotros podemos decir que tenemos dos partes. Uno, mirando in-house, la parte de operación que va hacia el cara al cliente, que es la parte física, donde manejamos información sensible, transaccional, que es un poco complicado trasladarlo a la parte nube. Y la otra parte, más de operación, el que nos puede generar eficiencias, los paperless, lo llamamos ahora el término paperless, de cero documentos y todo digitalización desde un app, desde una aplicación, pero también tiene que estar integrada a nuestras plataformas. Plataformas que hoy en día, en algunos casos, los desarrollos, o hacer un upgrade de los desarrollos, nos cuesta o nos genera un gasto muy importante. Por eso tenemos que buscar alternativas de cloud que nos permitan hacer como interfase de conexión para poder interactuar y no estar desligado a esa transformación digital que nos pide hoy en día el negocio o los clientes. Hace dos años atrás, te podría decir que estamos casi en el 90 y... más del 90% en todo lo que es físico. Hoy en día ya hemos bajado bastante, estamos un 20% en todo lo que es ya cloud y la parte 80% en la parte física. Pero ya estamos, de hecho, en un proceso porque los sistemas se van adecuando, se van desarrollando de cierta manera y que permita tener esa flexibilidad y cambio. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que queréis dar desde SODIMAC en materia tecnológica? ¿Cuál es el futuro, los planes de futuro, proyectos futuros que queréis trabajar o estáis pensando en implementar, pues ya sea utilizar automatización o el tema de inteligencia artificial, los dispositivos, el Internet de las cosas, el IoT, ¿qué nos puedes contar de eso? De hecho, nosotros ya estamos trabajando mucho en el tema de IoT, en Internet de las cosas, en el tema de soluciones tecnológicas con base a Internet. Tenemos una e-commerce bastante potente, el cual ya brinda un tipo de alternativas o servicios adicionales de Omnicanal. Y en lo que es tiendas, también estamos viendo algunas soluciones tipo mejoras de reprocesamiento, tipo los RPA. Trabajamos también en algún momento con el tema de realidad virtual, el tema de experiencia, generar la experiencia, mayor experiencia de los clientes. De hecho, hoy en día el sector peruano, el público peruano es un poco más resistente a estos cambios transformacionales. No hay una continuidad, el cual nos permita seguir desarrollando, pero sí estamos en búsqueda de nuevas alternativas o soluciones. Muy bien, Luis Luján, jefe de infraestructura y tecnología de Sodimac. Muchas gracias por su tiempo y su entrevista. Muchas gracias.